Esgoy es presentado por Tiendas Beco, moda que inspira. La cachitería, el mejor cachito de Madrid. En este nuevo episodio de Esgoy estoy con una mujer, actriz, reina de belleza, hoy día socialité y es una súper crack en las redes sociales. Bueno, hay que pasar por su Instagram para ver cómo cocina. Y además para aprender muchos tips de etiqueta. Janine Barbosa, estoy contigo en Madrid. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. Gracias por esta invitación y por esa presentación. De verdad que aquí nos estamos reinventando todos. Y bueno, sí, súper agradecida y feliz de estar aquí en España, de hacer este recorrido que ha sido un recorrido largo desde Venezuela. He pasado por diferentes países. Y bueno, pero ahora sí me siento como que estoy más en sintonía porque es como más latino, es el mismo lenguaje, me comunico mejor y es por eso ha sido ese repunte en las redes sociales porque estoy manejando mi lengua. Entonces me puedo comunicar muchísimo mejor y con diferentes facetas. Y descubriéndome y sobre todo relanzando nuevamente ese proyecto que tenía engavetado, lo descubrí y dije, bueno, no se dio en la televisión venezolana porque fue un proyecto que se hizo hasta un piloto, pero con toda la situación de Venezuela, que es Aprende como Janine, terminó de no salir al aire y dije, ah, después de tanto que he recorrido entre Budapest, Varsovia y ahora que estoy en España y me dije, este es el momento de sacarlo, de sacarlo y de a través de mi ventanita, de mi canal, lanzarlo. Y aquí estoy, Aprende como Janine en diferentes facetas. Janine, estamos en Madrid, pero tu hogar está en Londres, ¿no? Sí, sí. Todo ha cambiado. Ha cambiado mucho a raíz de la pandemia también. Tengo mi hija, mis nietos acá en Madrid y había la posibilidad siempre de estar entre Londres y Madrid. Londres y Madrid, pero ahora que soy británica, soy venezolana, pero soy británica, estoy casada con un inglés y dije, bueno, no pertenezco ahora a la comunidad europea y entonces ahora tengo que tratar de ser residente en Madrid para poder tener la facilidad de ir y venir a Londres y a Madrid. Que siento también mi casa, porque al estar tu familia acá, tus nietos que amo y adoro, mi Cosi, mi Miquelino, que yo les puse ese sobrenombre porque es que los amo con locura. Y ser abuela ha sido también una etapa muy bonita de mi vida que quiero disfrutar. Acompañado de todas estas posibilidades que tengo de desarrollarme en lo que me gusta, porque soy actriz, soy comunicadora y es lo que me gusta hacer, es lo que sé hacer y aquí estamos. Bueno, Janine es además la madre de Linda Sharkey, suegra de Andoni Goicoechea, que ya han estado en este espacio y en Esgoy porque son emprendedores, son jóvenes. Y el proyecto de Andoni es la famosa cadena de hamburguesas Goico Grill, que es un referente y él también es un referente en el ámbito empresarial venezolano. Y bueno, el hecho de tener esta familia así conectada es aún mejor, es aún mejor, porque ahora me siento contigo porque ustedes también hacen muchas cosas juntas, tú con tu hija. Sí, yo de verdad que orgullosa de esa pareja que quiero también muchísimo, como dices tú, Andoni, un emprendedor que creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo para todos los jóvenes que quieren hacer algo, que quieren reinventarse. Él, con su dedicación y el trabajo árduo que ha tenido a través de esa empresa, ha llegado a desarrollarse y a distinguirse de una manera, ¿cómo te digo?, óptima, una manera de la cual todos nos sentimos orgullosos. Yo creo que todos los venezolanos nos sentimos orgullosos del éxito de Andoni. Y estar aquí es también, es familia, es mi trabajo. Y como te dije, manejar la misma lengua, por supuesto, es otra cultura, es otra forma de ver las cosas. Pero bien, bien, estudié, por cierto, estudié actuación en el Landa, en el London Academy of Royal of Dramatic Art. Hice cursos de audición con la idea de que, bueno, ¿será que toco las puertas aquí en un canal de televisión o para una película? Pero estudiando actuación también la vida me cambió un poco. ¡Ay! Voy a llorar. A mi esposo le dan un stroke y pasamos momentos muy duros. Pensé que lo perdía. Y dije, ¡guau! Estoy aquí, donde no es mi tierra. Fueron momentos difíciles, un año de recuperación, rehabilitación. Y, ¡ay Dios mío! ¡Ay, mujer! No, de verdad que yo no sé por qué me puse así, pero estoy como que si estuviera aquí sola contigo. Y gracias a Dios salió de eso, salió airioso de ese problema. ¿Tú lo ves? Es como si nada de lo más divertido. Es mi hobby, el hobby de las redes. Sí, ven esos redes, de verdad. Ese inglés altísimo que, bueno, que ha sabido también, Yanin, como ir contigo en ese camino de tu reinvención. Y gracias a Dios lo tenemos, seguimos aquí en la lucha y, bueno. Hola, hola nuevamente con ustedes para llevarles otro episodio de Aprende como Yanin con Goy Ceder Azúa. No, no se equivoquen de programa. Esto es Goy. Es que ella... ¡Goy, querida! Bueno, es que la tengo en mi casa en mi cocina. Aquí está, qué rico, de verdad, Yanin. Gracias, Goy, de verdad. Yanin tiene un programa que se llama Aprende como Yanin. Y de verdad me encanta porque ella, más allá de darse como una superchef, es una cocinera feliz que intercambia, bueno, esas recetas fáciles, rápidas, que todo a una, bueno, a todas las personas les gustaría hacer en su casa y sobre todo para atender, porque tienes una fascinación, Yanin. Sí, 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 gracias, gracias, Goy. Por enseñar las cosas bonitas de la mesa, de cómo cocinar, y eso ha capturado también a mucho. Sí, sí, sí. Bueno, es que, como te dije antes, este es un proyecto que lo estoy haciendo aquí, siempre tengo una invitada especial, puede ser una colega, una amiga, porque las amigas también tienen un secreto para compartir, porque todos tenemos un secreto que tú cocinas. Me encanta. Ok, ¿cuál es tu platillo favorito? Mira, eso es difícil, como que me digas con él, es mi hijo favorito, ¿no? Bueno, pero el que tú preparas, que cuando vienen tus comensales y tus amigos dicen, me voy, porque Goy es la especialista en hacer este platillo, y es con el cual tú te luces. Sí, mira, puedo hacer un curry con pollos vegetales, de verdad que puedo decir que me queda buenísimo, desde reina pepiada, unas buenas arepas, o sí, varias cosas me gustan, un pasticho. Bueno, de eso se trata, de eso se trata, siempre, porque yo no me las sé todas, siempre digo esto, yo aprendo de los demás, de mis invitados especiales, por eso es, aprende como Janine en la cocina, de etiqueta, de protocolo, es como, y poniéndole un poquito de humor, gracia, alegría, y aquí estamos. Janine, pero tú te estás, tú pasas en la actuación, porque estuviste un montón de años en las telenovelas y eso, y ahora eres una influencer. Ay, Goy, 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 Goy. ¿Cómo puede pasar? Bueno, ya sufrimos como, bueno, fue esa transición en Londres y todo, pero ahora aquí en Madrid te estás dedicada a lo tuyo, a las redes sociales. Sí, porque como te dije, es mi ventanita, es mi plataforma, es por el canal por el cual me comunico con mis seguidores, con mi comunidad, como le digamos, porque gente querida, la gente que te sigue, porque te sigue, porque algo quiere aprender de ti, o porque te admira, o porque te quiere, o porque te tiene cariño, o simplemente porque quiere ver qué es lo que estás haciendo. Pero el que está en mi comunidad, vamos a decirlo así, es porque todos somos iguales, porque todos tenemos algo que compartir, porque además aprendo de cada mensaje que me envían, porque a veces yo digo, y pongo el plato a la izquierda y me dicen, y me escriben, Janine, ¿tú crees que si lo pones un poquito, dos centímetros más a la derecha, no es mejor? Y me pongo a ver, Google, así, era dos centímetros más a la derecha. Le digo, gracias, he aprendido una cosa nueva. Bueno, yo quiero aprender, y estoy segura que ustedes también. ¿Qué vas a hacer? Porque yo le dije, mira, Janine, un pasapalito esto, una entradita que nunca falla, si viene alguien que uno tenga siempre ahí en la nevera, que nos puede salvar la vida. La vida, claro que sí. Mira, una entradita, como dijiste ahorita, un aperitivo, que yo hago mucho y se lo ofrezco siempre a mis invitados, a mis amigos, a mis comensales cuando vienen a casa. Son unos tomatitos cherry con mozarella y albahaca. Y la albahaca que tenga que estar... Me he enseñado la cosita. La tecnología. La albahaca que sea muy fresca. Y entonces, y con esto vas seguro. ¿Por qué? Porque si alguna tiene algún requerimiento alimenticio, que no come carnes rojas como yo, o que no come pescado, ya por lo menos con esta entradita, que es bien vegetariana, puedes, bueno, aunque tiene el queso, pero como que vas un poquito, cubres más necesidades para que la gente pueda degustarla. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Te ayudas? Manos a la obra. Una prenda como Janine con goycera. Es goy. Mira, goy, vamos a hacer. Tú me acompañas, ayúdame. Tenemos estos palitos que son, los pueden conseguir en cualquier lugar. Sí, son de bambú. Sí, de bambú, que además es bien... Sostenible. Sostenible, sostenible. Entonces, le ponemos, vamos a poner, vamos a empezar. Un tomatito, un tomatito. Luego, una hojita de albahaca. Si está muy grande, la puedes dividir en dos. Ok. Una hojita de albahaca. Y el quesito mozzarella. Miren cómo queda. Y lo presentas en una bandeja. Lo podemos ir haciendo y miren. Ok. Vamos a ver quién hace más tomatitos, Sherry. Ok. Uno. Trata. O le ponemos, ¿qué hice mal? Trata de no que no quede esto. Ajá. Ya va. No, 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 no. Ah, mira, no, no, no. Eso es parte también de lo que comparten la prenda como Janine. Eso es lo que no debes hacer y lo que debes hacer en etiqueta, protocolo, buenos modales. Ya hizo algo mal. Ya hizo algo y fue orgánico. Vente, me encanta. Ella pone, mírenlo como yo lo dejé. Ok. Aquí, y ella lo pone así. O sea, que él se vaya a comer esto. No. Que eso se va. O sea, no. Y además te clavaste. Es una arma. El cachete. O sea, te puyaste la boca. Espectacular, ¿ves? Entonces, trata de ponerlo en la esquina para que la gente pueda comer. Así que, así de esta manera es así. Ya lo veo. Ay, qué bueno. Perfecto. Entonces, seguimos. Vamos, un tomatito. Yo soy la que nunca le dice no a nada. Puedo aprovechar. Y a veces digo, a veces yo me he arrepentido de cosas que no he hecho y perdí la oportunidad. ¿Cómo cuáles? Una vez me llamaron para un personaje de televisión y, ay, yo no sé por qué estaba, había terminado una novela y estaba como cansada. Y nosotros siempre estábamos contratados en Radio Caracas y en Benevisión. Después que protagonizó una novela en Benevisión era protagonista joven del Perdón de los Pecados. Y yo hace novela y dije, ay, no sé por qué. Le dije no. Y resulta que el personaje fue un éxito. El personaje fue un éxito. Y entonces yo dije, bueno, ahora, este, bueno, seguí con mi carrera. De verdad que muy contenta y feliz. Yo creo que los momentos y las experiencias que yo tuve a través de la televisión y de mis días en telenovelas, creo que para mí son las más lindas que yo recuerdo, de verdad. Llegar al canal de televisión, pasar por maquillaje, luego tener que aprender una letra para llegar y ver y saludar a un equipo técnico que ama lo que hace. Que las novelas en Radio Caracas, tanto en Benevisión y en Radio Caracas, que estuve muchos años, las veían en todas partes del mundo. En España, aquí. Ay, ¿quieres una servilleta? No, tranquila. ¿Estamos? Tú me haces sentir en tu casa. No, sí. Y yo, tú me dejas hablar que yo les cuento la vida todo. No, entonces, yo lo llamo y muchos lo llamamos la época de oro de Venezuela. ¿Qué experiencia tan bonita? ¿Qué alegría? Pero bueno, hay cosas que se viven en un momento. Y volver a la televisión, mira, no lo sé. Ahora que tenemos diferentes plataformas como Netflix, Amazon, todo esto, y se están haciendo cosas de tanta proyección, uno nunca sabe. Pero igualito, yo sigo con lo mío, con este proyecto de Aprende como Janine, que quiero que son ya casi tres años y quiero que salga. Y nunca me rindo, nunca me rindo, porque lo hago con tanto cariño y con tanto amor que para mí no es... Yo digo, ay, algún día va a pasar algo, algún día va a pasar algo, pero está pasando, está pasando, porque cada día crecemos, somos más. Más aquí, mira, estar aquí a tu lado a través de SGOI y ver también, verte a ti tan profesional, una mujer que le ha dedicado al periodismo muchísimo, que además de bella, que eres Miss y que te has preparado para ser lo que es GOI hoy día y a través de SGOI también comunicar, hacer entrevistas. Yo creo que estamos como en la misma sintonía y ya tú sabes de lo que te hablo y de lo que significa estar aquí. Puedo estar detrás de la cocina, puedo estar haciendo un reel de etiqueta, protocolo, buenos modales, como puedo estar entrevistando a alguien o a un chef en un restaurante. Da tanta alegría, da tanta alegría conocer... Todo tiene algo positivo, todo lo que tú hagas. La Cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, La Cachiterí. Tiendas Beco es el lugar ideal para darle inspiración a tu vida, donde te ofrecen los mejores productos de moda, hogar, deportes, niños. Con seis tiendas en Venezuela y con más de 50 años de tradición, Tiendas Beco es un referente en el país. Déjate sorprender. Tiendas Beco, moda que inspira. Janine, has tenido un posicionamiento muy lindo en redes sociales con un segmento que haces de etiqueta y protocolo, de cosas que no se deben hacer, como por ejemplo, no sé, no chocar muy duro las copas, o de repente si estás tomando, comiéndote una salsita, no chuparte los dedos, cositas que son también muy graciosas, pero bueno, o vi uno que dije, no, no. Así que yo te digo a ti, ¿cómo no mojar una galletita en un café con leche? Bueno, pero no se puede, en tu casa lo puedes hacer, pero no en público tampoco. Es verdad, es verdad. Tampoco. No es que vas a meter ahí un cachito mojado. No, de pronto tú ves en un restaurante, no puedes ir a un café de pronto, y que de pronto que te vean con el pancito, el pan largo, el canilla, entonces el café. Mojándolo. No, 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 no. En casa, sí. Uno se puede salir también de ese protocolo, en casa lo puedes hacer, claro que sí, disfruta, pero no vas a ir a un restaurante, a un lugar público, o de pronto, no sé. Ahí te ha vuelto muy british también, que eso también me gusta. Sí, cómo tomar el café, cómo hacer todas estas cosas, el té, también es importante, pero son cosas que te dicta el protocolo, la etiqueta. Cosas que me encantaría que nos, aquí, aprovechar estos minutos para que nos cuente sobre la mesa. La mesa. Qué es tan importante. ¿Quién no se sienta en una mesa todos los días de su vida? Pues vamos a ver cómo pone en la mesa Janine Barbosa. Goy, fíjate, vamos a poner una mesa básica. Vamos a poner estos platos. Precioso, esos platos, por cierto. Es el plato base, fíjate, es el plato base y luego va el plato, que es el plato llano. Siempre, fíjate que cuando tú tienes una mesa, aquí tengo una mesa que está sin mantel, porque es una comida informal. Cuando es una comida más formal, pongo los individuales porque no llega mantel. El plato de sopa. Vamos a ver. Ok. Plato de sopa. Entonces, los cubiertos también. Es importante la ubicación de los cubiertos. Yo ahora que estoy en esto de la etiqueta, que cada día quiero aprender más. Creo que hasta voy a sacar un libro porque todo lo que he aprendido es como que tan bonito que cuando estoy sentada en una mesa estoy viendo a todo el mundo a ver qué raro. Sí, o llegas a un restaurante y dices, porque el cubierto me lo ponen, no sé, a la derecha en vez de la izquierda. Exactamente. ¿Se parezco ahora? Ahora se ve como que, Dios mío. Entonces, mis amigas, de verdad que las quiero a todas muchísimo, empiezan. Llego ya niñas, hay que comportarse, hay que sentarse bien, cuidado con los codos en la mesa, pero ya me empiezan a echar bromas, pero es así. Es parte de que la educación es algo que dice parte de tu personalidad. ¿Qué pasa? Que también te sirven a veces en una comida muy formal, varios, que tú ves que tienes dos cuchillos, dos cubiertos y entonces nunca tomes el primero. Toma el que está de afuera hacia adentro porque por algo está ahí, porque de pronto el cubierto puede ser de pescado o cuando es un cubierto más pequeño porque es para el aperitivo. Entonces, son normas que de pronto uno no, como el pan, el pan. Este es la, en los restaurantes y también en cenas formales. Entonces, el platito del pan va del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se sientan en una mesa, la gente, esta es la pregunta recurrente al set, ¿cuál es mi pan? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El de la derecha o la izquierda? Y si alguien comete un error, es como una cadena de errores porque no se dan cuenta, ¿sabes? Porque entonces el que tomó de la izquierda tampoco sabía, entonces yo agarré el otro y de pronto, ¿por qué no saben? Pero si alguien se va a sentar con precisión, sabiendo que cuál es su pan, por supuesto, tú vas a tomar, es el plan, el pan del alquerro. Bueno, entonces, seguimos aquí poniendo la mesa. Vamos a ver, claro, ahora estamos, voy a tomar un poquito para acá para que haya más espacio. Ok. Otra cosa que no puedes hacer es que la gente se para la mesa, la silla de la mesa y se sienta y hace esto, que parece como un trencito, que van a llegar a la mesa. No sé si ustedes lo han visto en un restaurante. Y yo hago y que, ay, Dios mío, esa señora, ¿cómo hizo así con la mesa? No, lo más lógico, de una manera, o sea, tampoco hay que hacer tanto ruido. Te retiras, te sientas y, por supuesto, puedes, un poquito te acomodas, pero no vas a hacer eso, esos brincos. Totalmente, y uno como mamá es increíble, o sea, como estás todos los días en la mesa, no te eches para atrás, no pongas, no te eches para atrás en la silla, vamos, los codos. Los codos, Goy, los codos. Pregúntale a mi linda, ¿qué? Los codos. Otra cosa que yo no puedo ver es algo que no puedo. De pronto, tú puedes tener un codo en la mesa si tú estás conversando con alguien, pero que tú estés comiendo, que ya tú te sirvas, vamos a hacer, vamos a poner una servilleta en las piernas, por cierto, la servilleta va doblada y con las puntas, con la abertura, así. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tú, cuando te limpias, tú puedes hacerlo de esta manera, con la parte interior y esto te lo tapa. Son pequeños detalles, vamos a decir, que no hay que ser tampoco tan estricto. ¿Está la servilleta aquí? No, por favor, por favor. Solamente es permitir a los niños. Sí, pero no, sí se ve. Cada protocolo es diferente en cada país, son normas diferentes, son modales diferentes, como por lo menos nosotros, que somos latinos, se tienen que ver las manos cuando se está comiendo, las manos deben ir aquí, por lo menos. Y en Europa, perdón, en Estados Unidos, las manos van abajo, o sea, las manos van abajo. Sin embargo, en UK puede ir una mano arriba, suele una mano arriba, yo trabajo y vas comiendo, ¿sabes? Son tantas cosas que yo lo que hago es investigar y ver y poco a poco aprender y tratar en esos reels de una manera orgánica y con un poco de humor, transmitirles lo que no debe ser y lo que sí. También se puede causar una controversia porque me pude haber equivocado yo misma, ¿sabes? Entonces, empiezas que sí, que no es así, que sí, que yo lo hago así, entonces sale el team Janine, el team de lo que sí debe ser o el team de lo que no está bien. Y bueno, de verdad que me divierto un montón con todas las personas que día a día me siguen, que me acompañan a través de mi ventanita, a través de mi canal y que estamos aquí para eso, para aportar, como tú, para aportar, para poder enriquecer un poquito más, que pareciera esto banal, pero no. Ay, Janine, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta conversa y este aprendizaje con Janine Barbosa, actriz venezolana, bueno, maracuchísima, ya la escuchan, ha vivido un montón de sitios. ¿Por qué maracucha? A ver, a ver, porque hablo muy rápido, porque hablo mucho, o por el acento, no sé. Ay, qué bella. Gracias, Goy. Y bueno, qué gusto tenerla aquí en España y que sea parte de esta comunidad, de esta diáspora que se desarrolla de una manera súper bonita y que nos deja siempre algo positivo. Gracias, Janine. Gracias, Goy, tan bella. ¿Tienes aquí preparada ya la comida? No, ya está, vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a hacer really de YouTube, aquí no te vas. Es Goy fue presentado por Tiendas Beco, moda que inspira, La Cachiperí, el mejor cachito de Madrid. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias.